...un problema para las citerias y para todo. Y entonces, y además ya lo había comprobado con la calidad de la emboscada. Entonces, al retirarse todo el mundo, ellos decidieron quemar la guarnición y que salgan. Entonces, recién el que dijo territorio libre de común. Pero el guionista de la película de Che es John Lee Anderson, escrito la mejor biografía de Che Guevara. Y bueno, como John y yo son muy amigos, y él conozca lo que yo he escrito sobre el libro de Castro, bueno, pues han hecho un mejor Che, y las dos cosas, lo de Fidel se lo atribuye a Che Guevara. Y a Che Guevara, por supuesto, lo conserva Che Guevara. Entonces, los cuatro meses que estuve aquí en la sierra, tuve toda la libertad de hacer, todo lo que quise. Podía filmar, fotografiar, hablar con los prisioneros, que uno de los problemas que me dijeron los prisioneros es que con los prisioneros nos dejaban más para luchar con él, ellos no tenían nada que hacer, no caminaban como Fidel en la columna de la comandancia, pues mientras nosotros estábamos con un cuerpecito diez, pues ellos estaban engordando muchísimo los prisioneros. Porque se les daba de comer y no se movían, pues de engordar. Luego encima, Che Guevara Sánchez estaba mandando dinero a las familias, porque uno de los problemas que tenían esos prisioneros es que el ejército de Batista, si no se estaban seguros de que estaban prisioneros, no daba el sueldo, la paga a las mujeres, porque no sabían si se habían pasado al fidelismo, a todo el caso. Bueno, el caso es que en la sierra todo era muy bonito, yo asistía a las todas las reuniones, asistía a reuniones de Bacardí, que vino diciendo, nos hemos enterado de usted, va a ordenar la quema de los cañaverales. Sí, porque claro, el eslogan de Batista era seis millones de toneladas gracias a la gente de Batista, gracias a Batista seis millones de toneladas de azúcar. Y la verdad es que no les interesaba a los rebeldes que fuese también la economía, sino que les favorecía el que fuese de las cosas mal, para lo cual había que quemarnos cañaverales. Pero claro, trajeron allí los de las azucareras, Bacardí, que sin la azucar no podía fabricar el rol. Ramón Castro, hermano mayor de Fidel, de Osa Camada, que son años Camada, el padre de Fidel se casó primero con una gallega, él era gallego también, pero el otro se volvió a casar, o mejor dicho, extramaritalmente tuvo a Fidel, a Raúl, a Lina y a otra más. ¿Quién? Juanita. Juanita, exacto. Y esos son de la cocinera, que se llamaba Ramón. Y los otros son de Ramón, y estos eran de las víctimas, la primera. Y Ramón hizo allí para pegararle un hombre de la patria infinita a Fidel, y Fidel se lo tiró a la cara y dijo, a mí, preme de armas, no me traiga ese regalo desde el grupo. Y el otro es que, mira, debíamos hacer este regalo, porque madre está muy preocupada, lo que pasa es que más sus generalidades, claro que sí, he dicho que los primeros que sean los de la familia. Y en efecto, no es que va ahora. El caso es que la censura allí no existe en las ciencias. Pero luego, la censura, el que no es lo que es hoy en día, es una censura, además, yo como periodista, y seguro que vosotros, si no se ha pasado mismo, no concebimos que la, la no censura, o la derribar a un hombre de la patria. Es más fácil derribar a un hombre de la censura. Pero estamos en Irán, que no os va a caer todavía la Irán, pero es que yo estuve en Irán, cuando estaba el Shah de Persia, que estaba yo entonces en los reporteros de televisión, y entrevistó al antipático y agregado, el Shah, el Shah, el rey de reyes, y a Faradima, que era el único científico que había en el Pará. Y la verdad es que en aquel momento, lo estaban en los estudiantes en la universidad, organizando follones, teniendo problemas con el Shabak, que era el exceso del Shah, y que la censura se imponía, sobre todo lo que tocase crítica al régimen. Entonces, acabó cayendo el Shah. Y yo estoy convencido, en mi opinión, que no dura mucho más el Shah de Persia, después de lo que está sucediendo, y lo que ha sucedido, y que ha dejado ya, cerca del 20% de México. Eso es una opinión mía que me puedo equivocar, pero no creo que me equivoque. En el caso de Cuba, Fidel no estaba con el comunismo. Estaban con el comunismo Raúl y el Che. El Che defendiendo el comunismo chino. Raúl defendiendo, es que Raúl le habían invitado, las juventudes comunistas, y las soviéticas, le habían invitado a Prat. Yo me reivindicé mucho a él, y que era una construcción razonosa, que estaba fuertidumidas por él, gracias al comunismo, y le dije, no, no, es increíble, el comunismo lo que ha hecho un Prat. Es que la verdad que el nivel que tenía Raúl, era bastante bajo, por eso le sigue teniendo de miedo, a decir, hermano, ese hermano es abogado. Y claro, este va a terminar bachillerato, y el hermano, sí, el bachillerato y además es un abogado. Y Fidel tiene sus ideas, y daba elecciones de economía a los, ¿por qué? ¿Hacía falta 20 marcas de chicle? ¿Para ser felices? Pues no, una fábrica de chicle, que todo el mundo más que el mismo chicle. ¿Y si acepta varios sabores? Pues varios sabores, pero con la misma fábrica. Bueno, esos eran los tipos de educación que les enseñaba a sus guajiritos de la Sierra. El caso es que Fidel en la Sierra decía que luchaba para restablecer la prostitución. La verdad que estableció, hizo una nueva prostitución. Dijo que él no podía soportar la prostitución que había en La Habana, en aquella época. La verdad, la prostitución que había entonces era la misma que se podía encontrar en París, en Londres, en Nueva York, porque era una prostitución o de gente que necesitaba el dinero, pero pocas, eran pocas, porque esos que necesitaban el dinero generalmente hacían prostitución de grandes provincias, ¿no? En La Habana ya uno viene lo que se llama esports, y cosas de estas, ¿no? Las que no deja el sector delismo. El caso es que hoy en día pues tiene una gente que es la mejor y no ha cambiado demasiado la historia. En Sierra Maestra llegaron los enviados de Blas Poca, que era el secretario general del Partido Comunista de Cuba. El Partido Comunista de Cuba había sido reconocido en un año 38 por laquista, no por laquista, y hasta un segundo. O sea, la del mandato, ¿eh? Bueno, el primero lo ganó por reivindicciones bien que hay, pero el segundo no. El segundo se trató en Campo, en Campo, Colombia, cuando estaba todo el mundo durmiendo en La Habana y cuando se despertó todo el mundo sin montar, había borrado las elecciones que estaban próximas de en Cuba. Y uno de los que se enfadó mucho, porque se presentaba para la primera vez, como de vuelta, era el propio Fidel Castro, que ya en la universidad pues había hecho sus ejercicios de político estudiantil, ¿no? Entonces, vinieron a pedirle qué es lo que nos darías a nosotros si nosotros te damos la ayuda. Y Fidelis dijo que, primero, que yo no creía saber nada del comunismo porque no quería salir de un imperialismo para meterse. Primera frase que sostuvo de la tele. Segundo punto, le dijeron que ellos podían apartar gente muy agarrida en La Habana, mucho mejor formada que la gente del 26 de julio, que entonces era el partido que tenía Fidel y que se había formado a raíz del ataque al Bucada en el año 53. Y bueno, no sé, llego a un acuerdo con ellos. Raúl y el Che se escribían mensajes a través de la sierra puesto que Che no se podía mover desde Río y Ara que tenía un campamento allí, que por cierto tenía cinco o seis bolíos y en uno de ellos se podía mover con el carpan, en otro se hacían uniformes, en otro se arreglaba armas que se encarcillaban mucho con el clima, y en otro tenía una cita y luego había un centro de prensa que era un centro de prensa que era un centro de prensa que dormía muy bien porque era, cuando pasaba ya porque yo ya, por ejemplo, en el momento del Che podía dormir tranquilo porque además del tiempo yo dormía justo debajo de la maca de pie y aquí en la noche caí y quiero que no me mantenga ahí.